Rusia registró 9.268 nuevos contagios de COVID-19, lo que eleva la cifra de infectados a 405.843 casos, mientras que el número de fallecidos llegó a 4.693, al contabilizar otros 138 decesos en solo un día. En las últimas horas se confirmaron 9.268 casos de COVID-19 en 84 regiones del país, de los cuales 3.784 resultaron asintomáticos, señaló el Centro Nacional para Enfrentar la Enfermedad. La mayoría de los nuevos contagios se reportaron en Moscú, seguido de la provincia del mismo nombre y San Petersburgo. El Centro Nacional de Salud destacó que hasta el momento el total de personas recuperadas asciende a 171.883 a nivel nacional.